Yo he estado esta noche que apenas he podido dormir, he estado viendo páginas meteorológicas y la verdad que yo ya venía con una idea de que estaba el tiempo muy malo. De todas maneras, el Consejo de Cofradía nos ha ofrecido un meteorólogo especializado precisamente para el miércoles santo y bueno, pues hemos querido esperar esa última oportunidad de información y bueno, lo hemos llamado a las 12 de la mañana, el hecho de que nos hemos reunido en cabildos oficiales y dentro del cabildos oficiales había una llamada a la Agencia Española de Meteorología y nos han dicho, bueno, que el tiempo ahora mismo, que esto empeora, que está un 40% ahora mismo, que hay un 60% desde las 3 hasta las 5 o las 6 de la tarde y que después, bueno, pues va a empeorar, no incluso más. Aquí tenemos de todas maneras un miembro de junta que es de... ADIF, que bueno, también tenemos información del tema de trenes, ¿no? Y todo lo que nos viene es muy malo, ¿no? Y es un tema de que el día va a estar complicado. Entonces, ante eso no podemos arriesgarnos a salir con 2.000 personas, una hermana como la nuestra que es tan lejana, con pocos sitios donde cubijarse y bueno, no creo que sea lo adecuado.